Los dueños de diversas casas y negocios del centro de la ciudad expresaron su molestia al encontrar de un día para otro sus paredes pintadas con pintura guinda y de forma irregular. Pues muy mal porque se ven todas las paredes todas marcadas y mal pintadas y la verdad para nosotros sí se ve muy mal. El chiste es que pintaran todo parejo pero no lo pintan así, o sea, pintan puros parches y la verdad para el local no se ve bien. Pero sí, dentro de lo que cabe hay que decirles que no se ve bien eso y que mejor nos den la opción para pintar nosotros porque no te dejan pintar sobre ladrillo. Entonces has de cuenta que se supone que si ellos no pueden pintar sobre ladrillo y te dicen a ti, no, pues es que no se puede pintar así y ya ellos vienen y lo pintan y como ellos sí lo pintan y a nosotros no nos dejan pintar. Por ser centro histórico. Por ser centro histórico. Entonces se supone, y te digo, porque hace poco nos vinieron a dejar un aviso de que decía de que no podías pintar de ciertos colores o colores fuertes porque es centro histórico, pero entonces por qué ellos sí pintan así si no, si se supone que no debe de pintar así. Pues para mí está mal y yo creo que para todos los vecinos yo creo que es lo mismo. No, desde luego que no, deberían haber avisado para poder tomar cárcel en el asunto y pintar nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se ve eso? Pues se ve mal en todos lados, porque todas las paredes están rayadas. Pues, digo, para que no se vea feo, para que no se vea mal, yo pienso que está bien que lo haga municipio, porque nos ayuda a que no se vea, este, pues claro que sería mejor que nos pintaran todo, ¿verdad? Pero, o sea, a lo mejor económicamente no lo pueden hacer, ¿verdad? Porque pues es mucho lo que, el grafitis que hay, bueno, antes había más, ahora ya es menos. Pero, por ejemplo, también aquí en el portón también me le ponen ahí tantito blanco, pintura blanca. Entonces, este, a lo mejor municipio, pues me parece que está bien que haga eso. Ellos piden a las autoridades municipales regulen esta situación, entendiendo que sea para erradicar el grafiti, sin embargo, no consideran sea esta la medida más adecuada. Con imágenes de Antonio Vega, informó para RCG, Diana Martínez.